Comisión calificadora para la renovación de jueces del Acorde Constitucional, elegido como representante de la Asamblea Nacional. Abogado Medador Doleas, Washington Delgado los saluda, bienvenido, muy buenos días aquí a los micrófonos de Radio Forever. Muy buenos días Washington, un cordial saludo a todos los radioscuchas de esta muy prestigiosa radio. Muy amable, doctor. Una vez que usted ha sido designado junto con Luis Fernández como delegado por la Asamblea Nacional y también ya tenemos los delegados de las otras dos instituciones, en total seis. A su criterio, ¿cuáles son las principales características que en estos tiempos necesitamos, además de lo que dice la ley, para que los jueces que entren a reemplazar a los tres que deberán salir por sorteo, mantengan al Ecuador en la línea constitucional, doctor? Bueno, una de las principales características, además de tener los conocimientos en materia constitucional, son precisamente la ética, la calidad moral que tengan los hombres y mujeres que van a desempeñarse cargo, porque lamentablemente hemos visto que eso se ha dejado a un lado. Las personas que han participado en la integración en años anteriores de los concursos han sido gente de confianza del gobernante de turno o de alguna institución o de algunos poderes prácticos. Y eso no está bien porque la principal característica que tiene que tener un juez es total y absoluta independencia. No dejarse de obligar ante presiones de ninguna naturaleza, porque la función de ser juez, de administrar justicia, eso lo puede tener por delante la constitución y la ley. Porque si no tenemos eso en una sociedad, no tenemos estos jueces que resuelvan los conflictos, simplemente la estructura en sí del Estado comienza a tambalearse. Y un ciudadano que no tenga un juez que en derecho le solucione sus conflictos, sus problemas, es un ciudadano que está en indefensión. Por eso vamos a pelear para que precisamente todos estos buenos hombres y mujeres que hay en el Ecuador participen en este concurso y naturalmente nosotros podemos escoger a los mejores. para que nosotros podamos dar una garantía de que los nominados efectivamente cumplen con todos los requisitos profesionales de conocimiento y además tienen estas calidades éticas y morales que pueden garantizar el desempeño de su cargo a futuro. Sí, efectivamente, doctor Medardo Legas, le pregunto, en esos cinco requisitos que dice el artículo 433 de la Constitución, el número 4 dice probidad y ética y el 5 no haber pertenecido a ningún partido o movimiento político en los últimos 10 años. ¿Cómo es posible valorar de acuerdo a los reglamentos, por ejemplo, el tema de probidad ética, el tema de que no tenga una ideología, una inclinación, etcétera, etcétera? ¿Hay algún método o algo que se nos ocurra a los ecuatorianos y especialmente a usted como parte de esta comisión calificadora? Estos son hechos subjetivos, pero yo creo que sí hay mecanismos. Por ejemplo, un básico elemental. Yo voy a exigir que en el reglamento que vayamos a dictar que se exija que todos los candidatos presenten la declaración de impuestos a la renta de los últimos cinco años. Un ciudadano que no paga impuestos no es un buen ciudadano. Yo creo que más aún si es un profesional que está trabajando en el derecho, tiene que presentar una declaración de impuesto a la renta, porque aquí es muy normal que ciudadanos que nunca han declarado impuesto a la renta tengan bienes, y esto es incompatible entre el deber ser y el ser de una persona que actúe cumpliendo las normativas legales. Las otras van a ser las entrevistas personales que nosotros vamos a hacerlos, porque cierto es que todo el mundo tiene una ideología, eso que lo tengan está bien, que no lo tengan estaría mal, porque una persona tiene que ser clara y transparente hacia dónde va, pero la ideología de ninguna manera puede influenciar en la toma de decisiones y peor aún en dictar una sentencia. Es decir, son hechos muy subjetivos que vamos a buscar manejarlos de la manera más profesional, para no herir sus utilidades, pero sí para garantizar que esos hombres han tenido un comportamiento idóneo en los últimos años que garantice que a futuro van a seguir por esa misma línea. Luisa María. Doctor, un poco también el tema de los tiempos. ¿Ustedes ya están posesionados, falta, y de ahí más o menos cómo va a ser el proceso? Bueno, la posesión va a ser recién este día viernes. Una vez que nosotros nos posesionemos, tenemos que hacer una convocatoria pública. Y como es un proceso cerrado, una vez hecha la convocatoria, designan los candidatos, nueve candidatos a función ejecutiva, nueve a la legislativa y nueve a la función de transparencia. O sea, son veintisiete en total. Y ahí comienza nuestro trabajo. En la convocatoria se tiene que hacer una invitación pública para que se nombren veredurías. Pueden ser veredurías nacionales, internacionales. Y naturalmente ahí sí comenzamos a analizar las carpetas. Comenzamos a analizar las carpetas para ver efectivamente si los candidatos o candidatas cumplen con los requisitos básicos, elementales para ser un juez constitucional, su experiencia, antecedentes, tienen o no más de diez años de ejercicio profesional. Y como le dije, fundamentalmente los valores éticos, cívicos, morales que tiene que tener cualquier persona, no tener vinculación con gobiernos de facto que hayan sido dependientes de anteriores gobiernos o afiliados a otros partidos. Es un proceso de investigación. Además, dentro de este proceso nosotros tenemos la facultad de entrevistarnos directamente con cada uno de los candidatos a una audiencia pública o oral donde nosotros podemos preguntarle muchas cosas. Entonces, se va a hacer un trabajo profesional para que todo esto permite acontar con los mejores candidatos. Hay que respetar la paridad. Hombres y mujeres, y ahí había que analizar, por ejemplo, si en el sorteo que se hace... Porque, como es sorteo, pueden salir tres mujeres. Ahí habrá que priorizar la paridad para que entre más mujeres que hombres. O viceversa. Es decir, nos toca hacer una serie de análisis de los elementos, cómo queda la Corte Constitucional y cómo nosotros deberemos actuar en la selección. Para completarla. Y hablar de algún tipo de veeduría de todo ese proceso. Sí, o sea, las veedurías pueden inscribirse porque nosotros no designamos a los veedores. Se inscriben veedores ciudadanos, como le dije, a nivel nacional e internacional, que puedan controlar. Además, todo el trabajo es público. Aquí no hay nada reservado. Es un trabajo público donde pueden estar presentes todas las personas. O sea, nosotros no tendremos que ocultar nada para que vea que la transparencia es la que prima en el trabajo que tiene la Comisión y especialmente en las decisiones que tomemos a futuro. Doctor Bernardo Olega, precisamente yo iba o voy a plantearle la inquietud sobre la paridad entre hombres y mujeres, como lo dice el artículo 434. Yo creo que el sorteo podrían ustedes, se me ocurre, poner en una urna a los hombres y otra urna a las mujeres, porque van a tener que salir tres. Es decir, puede ser dos hombres, una mujer, o dos mujeres y un hombre. Pero, ¿cómo seleccionar entre tres para que sea la paridad? ¿Tendrán que cogerse dos mujeres, un varón o a la inversa? Esto también será parte de la susceptibilidad que muchas veces las organizaciones sociales, etcétera, plantean. ¿Qué han pensado o qué ha pensado usted en lo personal para resolver esta situación? Bueno, el proceso de sorteo le corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. Nosotros no participamos en el sorteo. Es más, hace pocos días han dictado un reglamento, un reglamento donde dicen que si hay una renuncia, ya no habrá sorteo para tres, sino habrá sorteo para dos. Yo creo que ellos están preveyendo que algunos de sus miembros van a renunciar. Pero como no nos compete a nosotros, yo creo que su buena iniciativa de poner a un lado hombres u otras mujeres podríamos insinuarle, pero como no nos corresponde legalmente participar en el sorteo, sino solamente en la selección para la nominación, entonces tendremos que suplir ahí, sí, el equilibrio que debe haber entre hombres y mujeres en la integración de la Corte, que eso sí nos corresponde a nosotros. Doctor, vamos a la parte netamente académica, científica, de lo que es la constitucionalidad. También ha sido cuestionado muchas veces, quizás no en la actual, se dijo que la actual Corte Constitucional era una corte de lujo, pero ha habido también oportunidades en donde han llegado personas que realmente han desconocido la Constitución. Es obvio, sabemos que fue manejado políticamente, se los elegía a dedo en la práctica. ¿Esta parte, hay maneras también a través de los exámenes, las pruebas teóricas, etcétera, y las orales también, de alguna forma, a ocultar para que sí lleguen allí personas que realmente vayan con esa misión constitucional? Claro, y esa va a ser nuestra tarea, analizar e investigar si tienen estudios de experiencia, ya sea en el ejercicio profesional o en el ejercicio de la cátedra universitaria o en la publicación de libros. Y en la entrevista personal, porque la propia ley obliga a que todos los candidatos se presenten ante los miembros de la comisión en audiencia para que nosotros podamos interrogarles. Y ahí va a haber muchas preguntas. O sea, ellos, ¿cómo van a solucionar, por ejemplo, la necesaria jurisprudencia constitucional que debe existir para evitar que esos hechos bochonosos que estamos viendo ahora, cuando un juez de lo civil simplemente dicta, reconoce un apar a favor de una autoridad desconociendo una sentencia? Estas cosas tienen que estar reguladas para que no haya el abuso. ¿Cómo van a regular, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección? Uno pierde un juicio y automáticamente presenta una demanda. Habrá que averiguarles cuál es su visión, cómo van a manejar eso. ¿Cómo van a manejar las más de 10.000 o 15.000 causas represadas que hay? Entonces, un juez tiene que tener claro cómo va a trabajar y cuál es su visión frente a lo que es la Corte Constitucional y la necesidad de resolver toda esa amplia demanda de servicios constitucionales. Entonces, todo eso voy a estructurar ya en un plan que le estoy diseñando a efectos de que cuando le haga el interrogatorio a los candidatos o candidatas, sus respuestas me orienten a ver si tiene conocimientos, tienen esa visión a futuro de cómo manejar adecuadamente la Corte Constitucional. Luisa María. Y ahí mismo en ese contexto de la entrevista es que se va a tratar de medir la probabilidad porque esto se ve que es la parte como que más delicada del asunto. Así es, y la más subjetiva. Pero yo creo que si hay mecanismos, si hay mecanismos, porque como le dije, el comportamiento ético lo conocemos, por ventaja el Ecuador es un país pequeño. Tenga en consideración además de que este es un concurso público de merecimientos y oposición. y cualquier persona cuando se publica por ejemplo los resultados previos puede darnos los insumos para verificar e investigar si una persona no es idónea o cometido algún desliz. Póngase un ejemplo. Prohíbe que una persona no tenga deudas por alimentos, pero puede ser el caso de que este señor no está pasando alimentos porque la señora no le demandó alimentos. Entonces legalmente no está pasando alimentos porque la mujer encargada del ejercicio del derecho no le demandó. Pero eso sí sería un hecho repudiable que debería ser analizado por nosotros. O sea, es decir, hay una cantidad de ejemplos que quizás en eso nos colabore la ciudadanía. Lo que sí quiero decirle es que nosotros seremos la garantía para que eso sí no volvamos a cometer los errores del pasado. Que vayan personas que por tener el título de abogado fueron nominados a la Corte Constitucional porque fueron personas de confianza de un presidente de la República. Eso no va a suceder. Yo creo que los que integramos la actual comisión no somos personas que nos dejemos de influenciar o vayamos a aceptar un pedido para favorecer a una u otra persona. Esa es la garantía, por ejemplo, que yo se ofrezco a la comunidad toda. Conmigo no van a hacer eso. Yo soy una persona completamente independiente que yo sí busco la institucionalización o el fortalecimiento de la institucionalidad en la Corte Constitucional y que eso sirva como ejemplo para las demás comisiones del Estado. Ya debemos acabar con esa forma de manipular concursos para designar a personas que no tienen la suficiente preparación o ética como funcionarios de alto rasgo en las instituciones del Estado. Esto se acabó. Esta comisión, yo confío en que no se va a dejar manipular por ninguna persona y por ningún poder fáctico. Para que la ciudadanía conozca, estamos conversando con el doctor Medardo Oleas quien junto con Luis Fernández y Piedra fueron elegidos por la Asamblea Nacional como representantes en esta comisión calificadora de los futuros tres magistrados de la Corte Constitucional y por la presidencia de la República fueron escogidos Edgar Neira Orellana y Dunia Martínez Molina y por la función de transparencia y control social Rafael Lollarte y Vanessa Aguirre. Doctor Oleas, una última inquietud. En materia jurídica una cosa es lo que está escrito y muchas veces los jueces interpretan la parte del espíritu de las leyes. La Constitución de Montecristi no sé si usted concuerda conmigo tiene algunos vacíos contradicciones amigüedades. El trabajo de la Corte Constitucional ha sido muy muy dura en estos últimos periodos inclusive instituciones que se contradicen entre ellas entre el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora en el caso de Jorge Yunda tenemos a la justicia contradiciendo al Tribunal Contencioso Electoral etcétera, etcétera. ¿Cree usted que hay alguna característica en especial del juez constitucional más allá de lo que está escrito en la Constitución para hacer abstracción y encontrar allí un espíritu realmente constitucional para que se respete justamente y que se vaya creando jurisprudencia adecuadamente? ¿Algo que de alguna forma los abogados los doctores de jurisprudencia deban conocer como para poder realmente llegar a esas superiores instancias de ser jueces constitucionales? Sí eso es lo que buscamos tener una corte que a través de la jurisprudencia vaya resolviendo estos conflictos porque mire usted en el caso que lo presenta el señor Yunda hay una ley expresa el código orgánico de organización territorial y descentralización del COTAR que en el artículo seis claramente dice que ninguna función del estado puede interferir en las resoluciones administrativas financieras de los municipios de los consejos provinciales y que es lo que hizo una jueza de la niñez y después dos ministros provinciales dos jueces provinciales en Pichincha desconocieron el mecanismo para la destitución de un alcalde y especialmente desconocieron el trabajo que hizo el tribunal contencioso electoral para verificar la legalidad de ese proceso administrativo para verificar que en el proceso administrativo para la destitución de un alcalde se hayan respetado las normas del debido proceso que consta en la misma constitución y si cinco jueces del tribunal del consejo electoral ratifican la legalidad de eso no puede otro juez decirle que simplemente protege los derechos personales de una persona contra los derechos colectivos de una ciudad contra la institucionalidad de un municipio entonces estas cosas tienen que ser resueltas porque no podemos nosotros permitir que a través de sentencias dejemos en efecto otras resoluciones administrativas que tienen también esa calidad de sentencia o sea el trabajo es muy largo pero como le dije cuando se está aplicando una constitución estas contradicciones tienen que sentarse resolverse a través de la jurisprudencia constitucional le dije también por ejemplo que el problema de la corte constitucional es una carga terrible de causas que tienen creo que tienen diez mil o quince mil causas represadas por eso buscamos que vayan los mejores hombres y que tengan esa visión de indicarnos cómo solucionar porque además lo que debería haber hecho la corte constitucional es presionar al consejo de la judicatura para que se nombren jueces de primera instancia que sean constitucionales porque ahora cualquier cualquier acción que usted presenta a la administración de justicia va por sorteo y puede ser resuelta por un juez de tránsito uno de la niñez un civil un penal o sea va por sorteo cualquiera presentar violencia familiar y luego termina siendo que piden la jurisdiccionalidad de la destitución entonces son situaciones yo creo que zapateras hay que ir especializando esto para evitar este tipo de manipulaciones que lamentablemente se están dando en la administración de justicia en general en el Ecuador doctor Medardo Orleas yo en nombre de toda la ciudadanía que nos está escuchando me deseo éxitos porque tantos problemas que vive el Ecuador estábamos realizando la parte presupuestaria la parte económica eliminar la pobreza generar empleo va a ser bastante difícil y ojalá que la parte constitucional se mantenga por lo menos lo que es la sensatez básicamente en el futuro quiere algún mensaje agregar pues doctor Orleas a la ciudadanía que nos está escuchando por favor gracias tengan la plena seguridad de que yo voy a garantizar que este proceso sea total y absolutamente transparente que quienes sean designados como jueces o juezas constitucionales van a ser los mejores ecuatorianos no habrá mano negra no habrá presiones no habrá recomendaciones nosotros buscamos institucionalizar al país y esa va a ser nuestra tarea y esa va a ser lo único que yo puedo garantizar como una persona que no me dejo manipular ni presionar por nadie muy amable doctor muchas gracias vamos a la pausa comercial